Buenas caballistas, como sé que sois muy curiosos, hoy os traigo el vídeo del traslado de Iris a otra Ipica. Sé que queréis saber el por qué me he trasladado de Ipica, pero no voy a ponerme a criticar a nada ni a nadie. Simplemente voy a decir, entre muchas otras razones, me cambio de Ipica por la calidad de las pistas, ya que Iris trabaja mucho en pista, es joven y tengo que cuidar sus tendones. Por lo tanto, he escogido una Ipica donde tengan pistas de sílice, ya que son las pistas más adecuadas para trabajar los caballos. Al final del vídeo os enseñaré la arena que hay en estas pistas y por qué es bueno trabajarlos allí. Evidentemente, la Ipica donde me cambio es más cara porque sus instalaciones son más buenas. Este vídeo es el último que se le va a hacer a Iris con sus compañeras y en estepado. Preparamos a Iris y emprendemos el traslado. Evidentemente, donde voy yo va Monse, somos un pack indivisible. Así que ella va a hacer la ruta montada, la cual el fin de semana pasado la estuvimos mirando y yo la voy a hacer con el coche para darle asistencia a la yegua e ir grabando los momentos. Como siempre, bajamos a la yegua a pie al suelo porque es una bajada bastante fuerte y no quiero que la montura se vaya hacia adelante, ya que esta yegua es fácil de que la montura se le mueva hacia adelante. Monse me espera abajo con el coche para luego hacer el cambio y así ella montarse en la yegua y yo coger el coche. Solo mirar a Monse lo contenta que está por el traslado, ya que vamos a una Ipica que a ella le encanta. El sonido es original del vídeo, ya que la señorita tenía la música puesta a tope, con una marcha que no veas. Se le nota la alegría de trabajar en una pista de doma grande y con una buena tierra. El coche cargado hasta los topes, todo lo de Iris metido en el maletero, incluso en los asientos de atrás. Menos mal que tengo un buen maletero, ya que con un solo viaje lo transportamos todo. Creo que Iris tiene más cosas que yo en mi armario. Este es el recorrido que teníamos que hacer, 19 kilómetros, casi 20 kilómetros y una duración de unas 4 horas con 18 minutos. Así que sin entretenernos, empezamos la ruta, toda al paso, evidentemente, y provisionar a Iris de agua, que no le falte nada. A lo mejor pensaréis que estamos locas por hacer estas aventuras con la potra, como la aventura de ir a la playa montadas. Pero dentro de la locura siempre ponemos cabeza para que a Iris no le falte de nada ni tenga un sobreesfuerzo. De aquí a que toda la ruta va a ser al paso y la voy a ir provisionando de agua para que no se deshidrate. Aún así, 4 horas de ruta para un caballo que trabaja todos los días no representa un sobreesfuerzo. Os voy a ir enseñando parte de las rutas más interesantes, por los sitios que hemos tenido que pasar, momentos que pasan en la ruta. Como por ejemplo, aquí tenéis a Iris pasando un quad y veréis como se asusta. Estaba bastante susceptible ese día. Vi el tractor que llevaba detrás Iris y pensé, como al tractor adelante a Iris, a ver lo que pasa. Ya que Iris no lleva muy bien eso de los tractores, más bien el ruido que hacen. Pero el hombre fue bastante paciente. Estuvo esperando y no adelantó a Iris hasta que Monset tuvo un sitio donde apartarse. Aún así, Iris parecía bastante tranquila aún llevando el tractor detrás con todo el ruido que hace este clase de vehículo. Aquí Monset se está apartando de la carretera para dejar pasar el tractor tan paciente que ha sido. No estaba muy bien grabado porque el zoom no me funcionaba del teléfono y quería grabar los dos a la vez. Pero ya podéis ver que Iris parecía bastante tranquila. Una vez pasó el tractor, volvimos al camino y seguimos hacia adelante. Los coches y las furgonetas a Iris no le dan miedo, pero quiero resaltar a ese conductor. Realmente se portó como un genio. Bajó la velocidad y fijaros donde mete la rueda para dejar una buena distancia con el caballo. Eso sí señor, tengo que felicitarlo. Desgraciadamente no todos los conductores se comportan igual. Aquí tenemos otro vídeo con otro tractor que creo que fue el mismo que estaba esperando que pasara Iris para salir al camino. Pero ya veis que Iris parece bastante tranquila. Cuatro años y es una yegua valiente por toda la doma basa que ha tenido. Era un sábado por la mañana y como podéis observar la montaña estaba bastante concurrida. Caballos, bicicletas, quads, tractores, de todo. Aquí precisamente nos encontramos a unos clientes de la hípica que dejamos. Al llevar una hora y media de recorrido ya empecé a ofrecer agua a Iris. Es porque pasábamos por mi pueblo y entonces podía rellenar las botellas de agua. Aquí tenemos a Monse que va andando porque es asfalto y es una pendiente bastante acentuada. Yo ya tenía preparada el agua para que Iris pudiera beber. Y como siempre Cody, el perro de Monse, siempre viene a todas las rutas. Alguna vez lo llevo yo en el coche y otras veces va caminando. Todo depende de la situación. Iris no parecía muy sedienta y bebió poca agua. Soy consciente que me preocupo demasiado que los caballos pueden estar más tiempo sin beber agua. Pero me tranquiliza darle agua a Iris y saber que no se va a deshidratar ni va a pasar sed. Una vez recogí todas las cosas, Monse siguió andando unos 5 minutos y luego se montó otra vez a la yegua. Quedaba por pasar una carretera un poco transitada de coches. Como podéis ver, en esta carretera no hay arcenes para poder pasar con el caballo. Así que es un poco peligrosa. Tuvimos suerte porque la primera parte de esta carretera no pasó ningún coche. Pero después pasó algo más grande. Si no tuvimos bastante con el quad y los tractores, ahora teníamos que pasar otra prueba mayor. Algo que Iris nunca había visto. Por lo menos tan cerca de ella. Un autobús. Cuando vi el autobús que subía por las curvas, enseguida me puse a grabar para poder mostraros lo que pasa. Monse pudo encontrar un sitio de arena para poderse poner mientras pasaba el autobús. Pero aún así, Iris no se asustó demasiado. Hay que decir que tuvimos mala suerte. Ya que el camino de esta carretera durará unos 15 minutos como mucho. Y los autobuses suelen subir cada dos horas. Coincidir con un autobús es tener mucha mala suerte. Pero aún así, ha salido bien la cosa. Y ahora ya se puede coger el bosque y hacer la ruta por el bosque. Que aún nos queda algo de civilización por pasar. Pero no es tan transitado. Así que aquí despido a Monse y voy a recibirla en el próximo punto. Ya que este camino no es transitable para coches. Monse sale del bosque para pasar por una urbanización. Ya que no existe camino que se pueda transitar a caballo para saltearla. Para volver de nuevo al bosque, el camino estaba un poco mal. Ya que en las lluvias de los últimos días se ha llevado la arena dejando al descubierto las piedras. Este era el único acceso que había para dejar la urbanización y volver al bosque. Como podéis observar, hay bastantes piedras en ese camino. La potra tiene un poco de dificultad en poner sus patas en ese sendero estrecho y lleno de piedras. Pero poco a poco y sin apretarla va bajando. Queda el último tramo. El que es un poco más complicado. Una gran piedra en medio del camino. Que Iris se lo piensa dos veces a la hora de poner la mano. Pero finalmente entra en la riera salteando ese tubo que hay. Mi próxima parada es una carretera de dos sentidos que tiene que cruzar Iris. Como podéis observar, es una carretera bastante ancha. Y aquí los coches sí que van bastante deprisa. Así que hay que cruzarla rápido. Y hay que tener mucho cuidado de que no vengan coches en ningún sentido. Podréis ver qué velocidad pasan los coches porque aquí ha pasado uno. A partir de aquí, ya Monse se dirige a coger la riera y subir por ella hasta llegar al pueblo de al lado. Yo cojo el coche, aparco el coche y bajo riera abajo hasta un punto donde yo pensaba que Iris iba a dar problemas a la hora de pasar. Este tubo que veis aquí. Es un tubo de plástico en el cual pasa agua. Yo pensaba que aquí Iris daría problemas a la hora de pasar por él. Pero como veis, ella tranquilamente, no le tiene miedo e incluso le toma un poquito el pelo a Monse. Y para a coger algo de cañas para poder comer. Podéis observar que tiene su picos labis para ir comiendo por el camino Iris toda contenta. La próxima parada que voy a hacer es en un sitio algo peligroso por la altura. Así que Monse decide bajarse para que no pasara nada. Como podéis observar, Monse tiene que venir por este camino. Se baja ya que las cañas están muy bajas. Y entonces tendría que agacharse. En esa postura no tiene total control sobre la potra. Y un paso en falso pueden caer las dos. Así que es mejor la seguridad antes que nada. Todas las veces que Monse se ha tenido que bajar de la potra. Siempre hemos buscado un sitio un poco más alto para poder montar de nuevo. Ya que es mejor montar desde una altura considerable para no tener que cargar mucho peso a la hora de subir. Siempre hemos podido encontrar un sitio alto improvisado para poder montar. La ruta seguía por la riera y evidentemente mi coche no podía entrar. Así que el próximo punto donde me quedo con Monse es en el pueblo. Donde no podemos saltearlo y tiene que pasar por la civilización. Por suerte el trozo que hay que pasar de pueblo es poco. Y es una zona poco transitada. Aquí tenemos a Monse saliendo de la riera para entrar en el pueblo. Yo la voy siguiendo con el coche hasta el próximo camino de montaña que no pueda entrar el coche. Todo este camino que hemos hecho hasta aquí más o menos lo habíamos mirado anteriormente. Pero a partir de aquí el camino no sabíamos bien bien cuál era. Por eso utilizamos el Google Maps. Aquí Monse cogió un atajo al cual no estaba segura de que Iris subiera. Y yo le dije va a subir la potra por allí. Tira para arriba y veréis las cuestas en la cual es el atajo. Yo creo que Iris lleva un poco de sangre de cabra montesa. Una yegua de 4 años que es de doma clásica subiendo por estas subidas. No todos los caballos de doma clásica lo hacen esto. Principalmente porque no suelen moverlos de la pista. Cogimos este atajo para evitar un trozo de asfalto con bastante subida. Ahora llegaba el momento de separarnos de nuevo. Y aquí no sabía yo cuándo volvería a ver a Monse. Ya que no conocíamos el camino ni dónde iba a parar. Así que nos ayudamos de nuevo de la tecnología. Monse puso la ubicación compartida en tiempo real y yo también. De esta manera la tenía localizada y sabíamos lo lejos o lo cerca que estábamos la una de la otra. Como yo no pude grabar este tramo Monse sacó el móvil y me grabó un ratito del camino. Ya que parecía bastante bonito. Intenté un par de veces llegar a ella por caminos. Pero los caminos que cogía llegaban a casas particulares. Por lo tanto tuve que esperarla al final de este camino. Casi a la llegada de la hípica. Fue curioso porque mientras yo miraba la ubicación ella aparecía por el camino cerca de la hípica. Con Google Maps Monse le fue fácil llegar a este punto sin equivocarse. Estábamos a 15 minutos de la nueva hípica. Así que yo tiré para la hípica y esperé allí a Monse. Mientras yo esperaba plácidamente en la hípica que llegara Monse me dio una sorpresa. Algo raro. La señorita llegó acompañada. Y yo pensé ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde ha salido? ¿Conoce a Monse? Porque venían hablando como si se conocieran de toda la vida. Resultaba ser un hombre que tenía el caballo al lado de la hípica en una casa particular. Y el hombre es rutero. Y claro en la hípica que vamos es una hípica de doma. Y poca gente sale de ruta. Así que cuando encuentra un caballo de ruta el hombre es muy simpático y sociable. Al llegar a la hípica tuvimos un percance con un hombre que pasó a gran velocidad entre los dos caballos. Al llamarle la atención el hombre se puso un poco chulo e incluso retrocedió con el coche. Pero es una anécdota que va a quedar aquí. No la grabé por respeto a la directora del centro ya que tuvo que meterse en medio y calmar las aguas. Después de cuatro horas de ruta por fin llegamos a la hípica. Las vallas que veis al lado del camino es la nueva hípica donde Iris va a vivir. ¿Queréis saber cómo es? Pues ahora a continuación os la enseño. Bueno lo que os voy a enseñar es dónde va a vivir Iris y dónde va a trabajar. No os voy a hacer un tour por la hípica porque tampoco tengo permiso de grabar las instalaciones. Esto que estáis viendo son los paddocks. Iris seguirá viviendo en un paddock evidentemente pero será sola sin manada. Ya que de esta manera puedo controlar lo que come. La manada que tenía anteriormente eran caballos que no trabajaban. Y siempre era Iris la que se ausentaba del paddock para trabajar. Así que cuando repartían el forraje los otros eran los primeros en coger lo que más les gustaba. De todas formas Iris no estará sola. Tiene caballos alrededor y un vecino más listo que el hambre. Ahora veréis lo listo que es el vecino. Iris le tiene miedo a esa comedera de hierro. Por lo tanto iba comiendo muy despacio y apenas se acercaba. Y el vecino que lo vio dijo si no te lo comes tú lo comeré yo. Y aquí lo tenéis. Virar la maña que tiene en cogerle el pienso a Iris con el labio. Llevársela a su lado para poder comérselo a él. Fijaros bien. A mí es que me hizo mucha gracia. Y la tonta de Iris dejándose robar su comida. No haciéndole orejas ni nada de nada. Vamos a verlo otra vez en cámara lenta. Fijaros bien aquí se prepara y ya va a robar la comida. Y la tonta de Iris se aparta. Realmente este caballo sabe al abecedario de la A a la Z. Os lo digo yo. Iris como no te espabiles y pongas a tu vecino a raya. Será el típico vecino que te va a robar todo lo que pueda. Y a la vista está. Bueno ya hemos conocido al vecino de Iris. Un vecino bastante interesado y aprovechado. Pero es lo de menos. Iris parece estar bien, tranquila. Está comiendo y después del largo viaje le toca descansar. Iris cuando va a comer su forraje se encuentra una sorpresa. Cody, cansado del viaje, decide ponerse en el leno para descansar cómodamente. Podéis observar que es un sitio amplio. Iris tiene varios caballos a la vista. No se encuentra sola. Y parece bastante relajada todo. Y eso que a lo mejor hace una hora que ha llegado. También tiene un poco de cubierto. Algo que no tenía en la otra hípica. Y el paddock es bastante grande. No tanto como antes. Pero puede moverse tranquilamente por él. Aquí podéis ver otra perspectiva del plano. Para que veáis que todo allí son campos. Y Monse allí con el teléfono. Que le tengo que decir. Sal de en medio que estoy grabando. Monse siempre empanada con su teléfono. Y ahora os voy a explicar lo de la tierra de Silice. Los caballos para ir bien tendrían que trabajar en un sitio donde no esté ni muy blando ni muy duro. Y esa clase de tierra es perfecta para ello. Es una tierra que hace que se hunda un poquito el casco. Pero no demasiado. De esta manera el impacto del casco no es tan duro. Y a la vez no sufren los tendones por trabajar en un sitio demasiado blando. Para que esta clase de arena sea efectiva hay que pasarlas, aplanarlas y regarlas. Para que se asiente la tierra. Este es el mantenimiento que necesitan estas pistas. Podéis observar las huellas que deja un caballo yendo al paso. Y dicho eso es hora de despedir a Iris. Mientras nos vamos con el coche podemos observar a Iris a lo largo de la valla. Para que veamos como está y poder decirle Irisu ha llegado tu pesadilla cuando vuelva al día siguiente. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros para seguir motivando a que crezca el canal y poder ir haciendo contenido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima caballista. Nos vemos pronto.